En Bahía, partidazo entre Olimpo y Gimnasia, pero Pedrito habla de lo que pasó la semana pasada. El cartero no llegó hasta Bahía, no daba el presupuesto. No, creo que también había que cambiar un poquito el repertorio, estuvo cómico, no me imaginé que iba a tener tanta repercusión, pero bueno, la tuve y estuve toda la semana, me vi toda la semana en los avances del programa. Un cariño a los muchachos, yo todavía lo veía a los muchachos, agradecí mucho, me arraí también. No me había dado cuenta de tanta repercusión, porque uno cumplió con el objetivo que había que tener, pero bueno, fue una cuota de alegría después de un momento tan tenso que vivimos los técnicos. ¡Qué lindo que es Pedrito! Y a la cancha, a ver, decía, un partidazo, Olimpo y Gimnasia, dos de los más importantes animadores del torneo. Y aparecía, ¿quién? Osvaldo Barzotini, cuando no en el área. Y el 1 a 0 lo gritaba la gente del Lobo en Bahía. Y miren cómo empezaba el partido el equipo de Troglio, tremendo. Minuto 11 y Franco Musis con el 2 a 0 pegaba primero el visitante y Pedrito se mordía las uñas. ¿Qué haces, Pedro? No. Y en el complemento, apenas iniciado, sí, va a llegar esta jugada por derecha. Y ha tensado, porque va a ser gol nomás de Nacho Fernández. Así que la cuestión le salió baratita a Pedro Troglio. ¿Por qué? Porque él tiene un acuerdo con Pereira y con Niel, que si hacen goles hay un incentivo, pero ninguno de los dos mojó. Te salió.